Esto es Kitty en Viaje. No te pierdas ningún episodio con la más entretenida y estilosa drag queen chilena Krishna Meneghel. Diviértete en un paseo por algún lugar del mundo en un recorrido lleno de risas, cultura y por supuesto mucho glitter. Encuéntrala en YouTube y selecciona el idioma de subtítulos de tu preferencia. No te pierdas ningún episodio de Kitty en Viaje. ¡Titina! 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 ¿Dónde estás, Titina? Me llamabas, tío. Titina, ¿dónde estabas? Estaba conversando con el tío Narciso. No te he dicho más de mil veces, Titina, que no quiero que hables con Narciso, ni menos a solas. ¿Pero por qué? Pero si el tío Narciso es tan simpático. Además, me estaba contando el cuento de Camerucita Roja. Y justo, justo, íbamos a llegar a la parte del lobo. Eso es justamente lo que trato de evitar, pues, Titina, ¿eh? ¿Por qué? Titina, no te despegues de mi lado, ¿eh? Bueno, tío. Pero que yo quiero saber qué pasa. Pero no tan cerca, por favor, ¿eh? Bueno, tío. Gracias. ¿Aló? Sí, ¿la posada de Nicanor? Señor Mardone, pero qué gusto de saludarlo. ¿Cómo está usted, señor Mardone? Ah, pero por supuesto. Aquí tenemos la mejor cocina china de todo Santiago. Claro, desde luego. Bueno, eso se debe a que tenemos el mejor especialista en comida china. Traído directamente desde, adivino dónde. Justamente de Hong Kong, China. ¿A la interesa? Perfecto. Le esperamos entonces. Gracias. Hasta luego, señor Mardone. Juanito, Juanito. Juan, Juan, Juan. Me llamaron el Mardone. Juan, va a venir. El señor Mardone va a venir. No, el gerente de la empresa de turismo. Exactamente, imagínate, Juan. Si llegamos a firmar contrato con él, nos va a traer todos los turistas a la posada de Nicanor. Jefecito, permítame decirle. El jefecito se pasó. Se pasó de todas partes, usted. Es que yo soy un genio. Le falta la pura lámpara. Además, estoy tan contento, tan contento. Imagínate que viene expresamente a conocer el especialista en comida china. Hasta ahí nomás vamos a llegar. ¿Por qué del especialista en comida china nunca más se supo? Ah, por favor, no te preocupes, Juan, porque lo tengo todo controlado. No, Cholguán va a llegar en cualquier momento. Ahora sí que vamos a tirar definitivamente para arriba. Pero ojalá. Buenas tardes. ¿Cómo se puede? Buenas tardes. Telegrama para don Nicanor. Yo soy Nicanor. ¿Va? ¿De dónde vendrá este telegrama? De la China. Sí, ¿quién me escribirá de la China? Un tal Cholguán. Ah. Bien, bueno, cuéntate lo que dice el telegrama ahora, vos. Te la cuento. Dice el chino que no va a poder venir. Stop. Que le agradece su gestión. Stop. Y eso sería todo. Punto. ¡Ah! 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 Y el señor Mardone viene presamente a conocer el especialista chino. Vamos a perder el contrato. No, tranqui ley nomás, don Nica. Tranqui ley. Yo le soluciono la cuestión. Sí, pero ¿cómo? Usted muere ahí nomás. Ese contrato no lo podemos perder. Como dijo Araya, Juan nunca le falla. Ya vuelvo, don Nicanor. Listo. ¡Ah! ¡Qué cosa tan terrible! ¡Qué mala suerte, Dios mío! Pero qué mala suerte. ¿Te das cuenta, Titina? Que... ¡Titina! ¿Dónde está Titina? ¡Titina! ¡Titina! ¿Dónde está Titina? Acá, acá. ¡Ay, tío Nicanor! ¡Qué divertido que ese tío nacizo! Sí. No me digas que todavía te estaba contando el puentecito de Caperucita Ló. No, no. Yo me lo termino de contar, sí. Me lo voy a terminar de contar a la noche. ¿Ah? Claro. Porque él dice que aquí no hay tranquilidad. Entonces después me lleva a su departamento y me lo termina de contar. Ah, bueno. Así es. Si te lleva al departamento, entonces... ¡Sí! ¡Qué cosa! Titina, tú no te mueves de aquí. Si es necesario, te dejo encerrada con llave. ¿Pero por qué, tío? Es que yo quiero saber qué le pasa a Caperucita Roja. Se la come el lobo, ¿me entiendes? Y ahora, no te muevas de aquí. Porque el tío Nicanor tiene muchos problemas. ¡Ay, pobre tío! Y no te puedo ayudar un poquitito. No, mi hijita. Misión cumplida, don Nicanor. Sí. Solucionado el problema. Como dijo Egaña, Juan nunca le falla. Aquí está su chinito. ¿Sí, no? Adelante, general. Buenas tardes, honorable caballero. Buenas tardes, también honorable señorita. Doblemente honorable, doblemente. Ay, pero tío, qué chinito más amoroso. Si querés decirme, tío, chinito, decirme. Y si querés abrazarme, podés hacerlo. ¡Oh, claro que me encanta abrazar a los tíos! Y a mí me encanta abrazar a la choblinita. Cristina, ¿por qué no te vas para adentro mejor? Muy bueno, tío. Pero ¿por qué siempre me tienes tren encerrada? Porque eres un peligro público. Ya, se fue. Se fue inmediatamente. Fuera, fuera, fuera. Narciso. ¿Y qué que ven, señor, honorable caballero? Honorable caballero, que lea el que no moleste más, choblina. ¡Oye, don Nicanor! Esa sí que fue buena. Uno viene aquí a ayudar y más encima lo reta. ¿Sabes, don Nicanor? Lo único que importa ahora, señor, es conseguir el contrato. Con este chino no podemos fallar. Ah, tienes razón. Pero ¿cómo lo hiciste, Juan? No, así aquí. Sencillo. Le agarré las mechas, se las tiré para atrás y las abarré con un alambre y le quedé a los ojos estiraditas. No creo que vaya a resultar esto real. No se preocupe, hormiga, como dijo Alcayaga, Juan nunca le fallaga. Buenas tardes. Ah, buen día. Señor Mardone, pero qué gusto de saludarlo. Adelante, por favor. Mire. ¿Este es el cocinero? Por supuesto. Permítame presentarle a... Al señor Chunchul Wong. Eso. Al señor Chunchul Wong. Ah, dígame, ¿es un chino auténtico? Porque no quiero que me pasen gatos por lío. No, yo soy chinito auténtico. Ah, sí. ¿Me podría mostrar su currículum? Titina, te llaman. ¿Quién me llama? No, 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 no. ¡Excelente! Pero yo me refiero a los trabajos anteriores del señor. Ah, no, chitino, chinito, tener mucha experiencia a trabajar en la Pondelosa y además ser cocinero de la familia Carly. Ay, cari, que fue buena. Me gusta. Me gusta. Voy a traer todos los turistas para acá. Muy bien, muy bien. ¿En serio qué? Sí, van a quedar muy contentos con el cocinero y además con este panorama. Vamos a firmar el contrato inmediato. Perfectamente. Sí, sí, señorita, si la acompañante ayudante de chinito. Narciso. ¿Cómo dice? No, no, no. Chinito, en señal técnica china, vamos a practicar. Narciso, es así que no te están diciendo. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Era la posada de Nicanor. Gracias.